Los luchadores que se presentarán en la función especial que se llevará a cabo para reinaugurar el Museo Barroco el próximo 26 de octubre son parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así lo dio a conocer el Secretario de Cultura, Julio Glockner. El funcionario confirmó que los enmascarados no reveló sus nombres. Para que sean sorpresa, estarán presentes dentro del programa de relanzamiento del Barroco. Digo, a mí, digo, pues a lo mejor soy muy burro y muy inculto, pero como que no me cabe que en el Museo Barroco haya una pelea de lucha libre. Digo, perdóneme usted, perdóneme, no me entre en la cabeza. Digo, para cada cosa hay su lugar, pero bueno, pues es con una pelea de lucha libre con la que se va a reinaugurar. El Museo Barroco de la 4T.